Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y lisuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado Los obvios contra natura y el abuso de lo abstracto Y en el ecrán se estimula que todos seamos villanos Ahora más que nunca y para decepción de varios Entre niños que pululan y fetos asesinados Entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo Ahora más que nunca y con los dientes apretados Entre horóscopos y brujas y un racismo solapado Entre Anas, Caifas y Judas, entre Herodes y Pilatos Y esa deuda que extrangula a todos mis pueblos hermanos Ahora más que nunca Quiero que quede claro Respetando posturas Permítanme gritarlo Creo en Dios Padre, todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Y nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepulcado Muerto y sepulcado Y descendió a los infiernos Y al tercer día Y al tercer día Resucitó Resucitó De entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado A la derecha A la derecha de Dios Padre Fídese allí Ha de venir A juzgar a los vivos y a los muertos A la derecha de Dios Padre Fue crucificado Creo en el Espíritu Espíritu Santo Y en la Santa Iglesia Católica En la comunión de santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos El perdón de los muertos Y la vida esta Y la vidaesta Y la vida esta Y la vida este Y la vida esta Y la vida esta Ahora mas que nunca Tengo que ver Ahora más que nunca Amén 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 Gloria Thus Gracias por ver el video.